Comenzó a dar vueltas como un trompo ahí en la cama Ayer estaba bien bonita sentada ahí, de verdad Pavela tomó una foto, pero No tiene hambre hoy, si amara, mira, mira, mira Después de loquita, igualito a ella, mira, mira La está haciendo gracias a ti para que lea Ella le está diciendo a Carito, que nosotros nos regresaron, se puede decir dos veces a su amiga, que se la dejó aquí para venir a buscar y después cogió la plata y no la cogió Si, exacto Le está viniendo a otra persona, se la llevaron y a los dos días ya la regresaron Así que yo creo que esa perra se va a llegar a uno Porque, yo le digo a Carito, uno está apurado a suponer que se la lleven, porque no sé qué Pero dime tú, si amara, se la lleve a una persona cuando uno está apurado y la maltrata o algo así, mira, viste Que le gusta hacer Un poquito, un poquito A ver Un poquito Un poquito Y Y Gracias. 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 ¿Qué tiene comida? ¿Qué tiene comida? ¿Qué tiene comida? ¿Qué tiene comida? Mira, ahí está sentada, ahí está sentada.